Mi querido Alex Aguinaga, sé que no tenemos una bola de cristal y a alguna les falla el Wi-Fi, pero te quiero preguntar, ¿quién crees que tome ventaja en la ida con lo que has visto y por qué para esta final? Yo creo que en la ida no va a haber ventaja, yo creo que terminan empatados, pero sí en la vuelta yo considero que América va a ser el campeón. ¿Ya? ¿Tan rápido? El programa levanta el 59 mil y se está declarando eso. Pero te digo, porque obviamente, bueno, vamos a analizar obviamente puesto por puesto, pero sí, yo creo que el América quizá está un poquito más adelante por la experiencia, por la capacidad de sus jugadores, porque obviamente ya tiene un recorrido con Giardine y bueno, del otro lado, Ganselmi viene de dirigir en Ecuador, lo conozco bien, tuvo un gran trabajo allá en Ecuador con el Independiente del Valle, termina perdiendo la final frente al Liga de Quito, dos equipos muy parecidos a lo que va a enfrentar ahora, un Cruz Azul que está jugando muy bien al fútbol, como lo era Independiente del Valle en ese momento, y un Liga con mucha más experiencia y un América que tiene esa experiencia, ¿no? Ahora, Alex, se habla mucho de los momentos en el fútbol, regularmente aplicamos la de el que cierra mejor, tiene más posibilidades de ser campeón. Es un cliché utilizado durante mucho tiempo. En este momento, para ti, ¿quién cerró mejor y por qué de ambos equipos? Es que en Liguilla no siempre es así, ¿eh? No siempre es así, porque, ojo, el torneo sí es una cosa y la Liguilla te viene llevando para llegar a la final y llegas cada vez con fuerza. Liguilla es que nosotros no llegábamos tan bien, la de Celaya, por ejemplo, Celaya llegó mucho mejor que nosotros, sin embargo, nosotros nos impusimos por experiencia porque el torneo anterior lo habíamos hecho bien y esa parte fue la que nos apoyó, nos ayudó. En este caso, yo creo que los dos equipos llegan muy parecido con resultados similares, con, bueno, sobre todo más derrota, la última derrota de Cruz Azul no es la mejor, perder frente a Monterrey y luego cómo sufrió hasta el final. Y el América quizás con esa ventaja del gol todavía, lógicamente, todavía tenía dos goles de desventaja, ¿no? Entonces, esa parte es importante pensar que podría llegar mejor el América que Cruz Azul en cuanto al último resultado, pero de ahí esa es una final. Ruso, ¿no te vi sonreír cuando dijo que el América iba a ser campeón? ¿Por qué? Mirá, lo conozco, lo conozco a Alex hace muchísimo tiempo, yo te dije, me da pena decirlo, que todos, todos llevan un americanista adentro hasta Alex, le salió del alma decirlo, lo conozco bien, me parece bárbaro, no tengo por qué sonreír, es una opinión de Alex, yo te digo, yo no arriesgo, sabes que no me gusta mucho el tema de los pronósticos, hay una lógica que indica años de experiencia o trabajos más largos, es cierto que Jardineres lleva una ventaja en ese sentido a Anselmi, también es cierto que Anselmi sorprendió porque hizo jugar muy bien al equipo durante muchísimo tiempo, pero la veo muy pareja, la veo muy pareja, habrá que ver quién impone condiciones, porque me remito a lo que pasó en el único partido que jugaron entre el Jardiner y la realidad es que parecería como que dominaba Cruz Azul y el resultado se lo llevó el América y las finales están para ganar más. ¿Escuchan eso? ¿Es acaso el corazón de Paco Palencia que se ha roto está cayendo en el piso? Porque tú dijiste que el Cruz Azul iba a ser campeón en algún momento, pero sí estoy escuchando como que los pedazos de tu lindo corazón. Empezó a dudar. Alex y el ruso me acaban de exprimir el corazón así, realmente. No, pero aquí quitándonos la camiseta, y lo hemos venido comentando siempre aquí en Punto Final, que me parece una incertidumbre de cómo va a jugar Cruz Azul, ¿no? Hay veces que juega bien el primer tiempo y parece que está sometiendo al rival y que no va a tener el rival ninguna oportunidad de ganarle al equipo. Y en el segundo te muestra una cara totalmente diferente y el rival acaba sometiendo al equipo, lo acaba metiendo en su arco, jugando al contragolpe. Entonces, como vienen jugando los dos equipos, realmente es una final incierta, ¿no? Naturalmente yo creo que América, así estoy de acuerdo con el ruso y con Alex, de que puede tener más potencial, tiene un poco más fondo de plantel para encarar esta final por los cambios que puede tener. Pero Cruz Azul, si empieza a jugar y mantiene su identidad, yo creo que le puede complicar la vida a la América, ¿no? Creo que va a ser una final en la cual no sabemos cómo van a salir ninguno de los dos porque no terminaron bien, no terminaron mal, porque por momentos te dan esbozos de que juegan muy bien los dos equipos. Pero por otro lado, te encuentras en algún momento del partido en el que los someten y empiezan a sufrir, ¿no? Entonces, mañana que empiece la final hay que ver cómo salen los dos equipos porque como sabe Rus y como sabe Alex, las finales tienen su toque de emoción y de nervio, ¿no? Y hay que saber manejar esa emoción y ese nervio para poder rendir en el partido, ¿no? Sobre todo en el contexto de esas finales que van a ser ya la quinta entre América y Cruz Azul. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.